Pero este programa es así, hay que estar preparada. Silvia está por sí o por no. No se esperaba, ¿eh? Bueno, la dejo que lo piense y después... Hay que generar un poco de suspenso. Después pensá que a la Quiroga tu respuesta. Jorge Suspenso. Si te casarías, si te casaste y reincidirías, no lo sabemos. No lo sabemos, pero después de Hernán Capillo que nos está guardando. Exactamente. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes ahí? Qué bien que la pasan ahí a la mañana. Hay que matizar tanta información dura, Hernán. Y aparte, la hora que ya tomamos café y ya comimos cremón, entonces como que rejuvenecimos. Distinto es el ánimo 7 y cuarto, 7 y media, que estamos a la espera de que llegue todo de la panadería. Hernán, esta semana saltó un nuevo escándalo en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Nos explicás qué pasó con los planes sociales? Bueno, mirá, fue una investigación que viene con sigilo. La justicia llevando adelante desde diciembre prácticamente, durante todo el verano, porque desde que se abrió en el Ministerio de Seguridad una línea anónima, la 134, se empezaron a recibir llamadas vinculadas con extorsiones por parte de quienes recibían el plan potenciar trabajo. Y referían a que dirigentes de organizaciones sociales, de algún modo, les estaban privando el acceso a ese plan o los extorsionaban porque los presionaban para exigirle hacer cosas a cambio de recibir el plan. Y entre esas cosas, acudir a las manifestaciones. Si dejaban de acudir a las manifestaciones, no recibían el plan que le correspondía. Hernán, perdón, te hago un paréntesis ahí. Por eso fuimos entendiendo y atando cabos qué nos pasaba, porque hemos estado en muchas manifestaciones, cuando los cronistas se acercaban y les preguntaban a la gente ¿por qué estás acá? No, no sé, me dijeron que venga. Algunos no querían ni dar la cara. No entendían qué hacían ahí. Tenían que ir y cumplir. Se encontraron, a partir de estas denuncias, hubo una serie de allanamientos que los realizó el fiscal Gerardo Policita, por orden del juez Casanelo. Y en esos allanamientos hubo 28, se hicieron en comedores, en cooperativas, en las casas de estos dirigentes piqueteros. Ahí se secuestraron. Entre otras cosas, por ejemplo, listas de asistencia a las marchas, como vos decías, Vivi, personas que tenían que estar en la lista y si iban a tantas marchas, podían cobrar. Y después también se secuestraron cuadernos que registraban las sanciones de aquellos que no habían acudido a una manifestación, por ejemplo. Y ante la reiteración de esas sanciones, podía haber, por ejemplo, la privación del plan, y esto se mezclaba, con la asistencia de estas personas a los comedores. Las sanciones eran no acceder al comedor, lo cual es tremendo, porque imaginate que son personas de muy, 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 muy bajos recursos que acuden al comedor porque no tienen otra alternativa. Y que la diferencia era entre comer o no comer ese día, ¿no?, la sanción. Claro, eso es una locura. Esto hace que la justicia detecte que en estas organizaciones sociales existía una suerte de estructura piramidal, donde los más bajos de la estructura eran aquellos que estaban en lista de espera para el plan y que tenían que hacer méritos yendo a manifestaciones. Después, por encima de ellos, estaban los beneficiarios comunes. Después, por encima de ellos, los que llamaban cuadrillas, que eran una suerte de personas que tenían mayores beneficios en los planes. Después, después estaban los referentes y los líderes. Esto es lo que hizo que la justicia imputara finalmente a 28 personas. A ver, 28 personas y además pertenecen a tres organizaciones sociales. Una de ellas, el pueblo obrero. Esta investigación motivó que los imputados se presentaran ante el juez y le dijeran que querían declarar nula la causa. Que no valía nada. El argumento que se plantea acá es que el código dice que cuando se tienen que allanar determinadas organizaciones sociales, por ejemplo, cooperativas, como en este caso, hay que avisar previamente si esto no perjudica la investigación. Lo cual es una tontería porque, obviamente, no le vas a avisar previamente porque va a perjudicar la investigación. Obvio, qué sentido, claro. Con lo cual, este pedido de nulidad todavía no fue resuelto por el juez, probablemente lo haga el lunes. El fiscal estaba preparando un dictamen. La opinión del fiscal era que tenía que ser rechazado este pedido de nulidad y que la causa siguiera adelante. Hernán, en uno de los allanamientos, porque lo leí ayer y lo miraba y no lo podía creer, le encontraron a una de las dirigentes, Polo Obrero, 54.000 dólares. Decime, corregime si es ese error. Y ella explicó el origen de ese dinero. Pero, ¿nos contás eso? ¿Cómo se encontraron 54.000 dólares billetes como le gustaban a Héctor Kirchner en una casa de un dirigente que dice no tener ni para llegar a fin de mes? ¿Qué le ocurre? No, esto parece que tiene toda una justificación. Digo, hay como distintas circunstancias. Hay personas que fueron detenidas, no detenidas, pero sino que fueron allanadas y se encontraron 1.500 dólares. Y esto por ahí es complicado. Hubo otro que había algún dinero relacionado con ahorros Polo Obrero. En este caso, eran dos sobres distintos, uno de 20 y pico de mil, otro de 20 y pico de mil. Y uno de ellos, y estaban vinculados con una operación inmobiliaria, porque el sobre tenía una inscripción, que decía algo así como sucesión, y la propia dirigente aclaró que se refería a un dinero que había percibido por la venta de un departamento vinculado con una sucesión. Digamos que en este sentido pareciera que no hay ahí un elemento de sospecho. Ahora, Hernán, ¿cómo se termina con esto? ¿Cómo radicás de cuajo esta situación? A mí se me viene a la cabeza, bueno, eliminando lo que viene diciendo el gobierno desde hace rato, eliminando los punteros políticos. No, los intermediarios volarlos. El comedor que necesita alimentos directamente recibe los alimentos del comedor, y lo mismo con la gente que percibe un plan social. Chau, intermediarios. Mirá, Vivi, esto es lo que se anunció en el gobierno de Macri, lo que se anunció ahora. Lo que sucede es que, de todos modos, aunque la gente reciba el dinero en su tarjeta alimentar, por ejemplo, que es otro plan, pero siempre hay una unidad de gestión que está en el territorio, y esta unidad de gestión de estos planes es la que manejan estas organizaciones. Efectivamente, es correr a esta persona del medio. Vos recordarás que en un momento hubo una disputa con los intendentes, también que decían, nosotros queremos ser los que estemos en ese lugar, porque nosotros somos el Estado en el territorio, no esta gente que está ocupando nuestro lugar. Porque obviamente también ahí hay una disputa política, ¿no? El que te da de comer es aquel al que vas a tener que ir a agradecerle cada dos años cuando hay elección. Bueno, hay una novedad en las últimas horas, que es que se está abriendo una nueva línea de investigación vinculada con la parte económica, pero no con el dinero que tenían en los allanamientos, sino con el giro de las cooperativas, o el giro de estas organizaciones. Hay una investigación que se está haciendo en un allanamiento que ocurrió ayer, se mantiene todo en secreto, esto se impuso en las últimas horas, y vamos a ver a dónde nos lleva esta nueva pista o esta nueva línea de investigación. Hernán, ¿puede suceder que digan personajes como Belivoni, yo no sabía, yo no vi, yo no tengo nada que ver, como muchas veces decía Cristina Kirchner, y toda la estructura de abajo estaba robando a cuatro manos? ¿Puede existir eso? ¿Es creíble en una estructura que suceda algo así, algo tan piramidal como nos explicabas vos, que tiene la justicia ya comprobado? Bueno, mirá, acá estamos hablando de un dirigente piquetero allanado, que es la mano derecha de Belivoni, y esto, por ahora no está el imputado, no hay ninguna imputación concreta en su contra, y de hecho no está tampoco citado en este momento, lo que sí es que las personas que lo rodeaban en la organización sí están siendo investigadas. Porque es muy difícil que no sepas. Pero es que por eso mismo, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es José López, por decirte una cosa, o sea, ¿cómo no...? Cuesta creer. O sea, sos muy necio, o sos una persona incapaz de estar dirigiendo algo si los de abajo hacen lo que quieren, y vos no lo viste. Ahora, dijiste algo Hernán, en el allanamiento a esta piquetera, 54 mil dólares, y yo que dijiste, bueno, eso puede ser, nada. Pero después, ¿encontraron sobres con dinero ahorro por obrero? ¿Con dólares? Sí, eso es lo que me comentaban, y también algunos manuales de la organización, no sé si en dólares, sí sobres con dinero. Hay ahí una investigación pendiente que está vinculada justamente con este giro. Igual, a ver, el pueblo obrero tenía una política de reclamar, pedir voluntariamente el 2% de lo que recibían los destinatarios de los planes para el sostenimiento de la organización. Bueno, eso también es parte de lo que se investiga, que efectivamente esto era un recurso que se entregaba voluntariamente, pero la verdad que lo que se vio hasta ahora me parece que lo más interesante en lo que está abocada a la justicia es determinar si estos eran prácticas de dirigentes sociales que se abusaban circunstancialmente de personas que estaban en peor situación que ellos. Claro, ese es el tema. O si esta mecánica del amedrentamiento, la extorsión, era el funcionamiento habitual de la estructura de la organización. Bueno, parece ser la segunda opción, Hernán. Si esto es el modus operandi de la organización, o sea, si para que funcione, tiene que funcionar así, o si era el abuso de dos o tres que estaban en los estratos intermedios de esta organización y que ejercían su poder de algún modo sobre los demás, privándolos del acceso a los planes para obtener un beneficio económico. Hernán, ¿cuál es la pena que recibe en caso de encontrarse los culpables? Entonces, ¿pueden terminar en prisión o son penas menores a tres años? Entonces, ni siquiera pasarían por prisión. Mirá, lo que se está discutiendo en la causa ahora me parece que va a ser una bisagra en este sentido. Porque una cosa es que sean amenazas e intimidaciones o coacciones. Y otra cosa es que el delito, y para este lado está yendo la justicia, sea el de la administración fraudulenta. ¿Por qué? Porque la administración fraudulenta implica que un desvío de los fondos públicos que fueron asignados a los planes. Si bien es cierto que el plan es un plan que asigna el Estado a una persona, acá hay un desvío de esos planes porque el dinero terminaba en otro lado. Por lo menos estas organizaciones, de algún modo, tenían incidencia sobre el desvío de parte de esos fondos. Si se comprueba el desvío de esos fondos, ahí sí el delito podría ser el de administración fraudulenta. Y ahí sí hay una pena que podría llegar a ser de seis años de prisión que puede ser en concurso con los otros delitos que mencionamos. Así que por ahí también está yendo la investigación a ver si hay o no no hay ese tipo de delito. Hernán, no sé que va a ser una semana también con mucha información al respecto. Vamos a estar atentos y la vamos a seguir de cerca. Te mandamos un beso enorme. Gracias por este contacto. Por favor, y sigan divirtiéndose. Muchas gracias. Tengas un buen día. Diversión, más información. Hay un poquito de cada cosa, ¿viste? Un poquito de cada cosa. Ingredientes. Así debe ser. Para que la comida salga rica. Y sigan divirtiéndose.